¡Suscríbete! 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 Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Este amor es tan raro Un día nos peleamos Al otro estamos bien Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no es muy cruel Néstimos y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor es una obsesión Maldita costumbre que me acabó Ya no me haces bien No me haces bien Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal 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 Para ver si se me hace mal Un día me hace mal